Yo, esto es una conexión de Colombia, México y España, Carolina López, de Band Music y Jace. Ajá, el español is coming. Toma sangre derramada y en mi querida Colombia, ya no suenan las balas, he abierto las alas y quiero volar. Ahora estoy en paz y quiero volar. Entrego mi alma, cargo mi corazón, no importa que diga la gente, yo creo en ti, puedo sentir la realidad, en ti yo decido confiar. Dejé las calles, no me fío del diablo, no quiero ser el capo, ya no quiero ser Pablo, no quiero ser el chapo. Ni policía ni sapo, ni verde ni blanco, ni azules buscando, me están escuchando. Ni rojo en el suelo, ni negro en la ropa, ni madres llorando. Creo que me estoy enamorando, creo que eres el ángel que me estaba protegiendo, ni que fuera un santo. Mami, no merezco tanto, hablé con Dios, lo estoy negociando. Me dijo, pase, tú te estás equivocando y tienes razón, si no lo dejo me van a acabar matando. Entrego mi alma, cargo mi corazón, no importa que diga la gente, yo creo en ti, puedo sentir la realidad, en ti yo decido confiar. Ya no me interesa otro fuego que el de tus labios, me pierdes de rodillas suplicando. La calle mata, el plomo mata, sentí amor por las platas, ahora estoy resucitando. Consigues lo imposible, consigues que sonría este corazón sensible. Estás coloreando días grises, mami, estás acariciando cicatrices. ¿Cómo podría compensarte si solo compensarte me despisto? No logro concentrarme, ¿cómo podría compensarte? Insisto, por ti daría mi vida como hiciera Jesucristo. Dejé las calles, la sangre, el dolor, dejé que me guiara el amor. Dejé el gatillo, te pido perdón, en mi corazón ya no vive el rencor. Con el rego me da, cargo mi corazón, ¿quién soy yo para buscar? Si el que perdona es el de arriba, ¿ves?